Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo día donde aprenderemos cosas geniales A ver, comencemos ¿Sabías que una vez unos amigos abrieron un hueco en el techo de una casa para meter a su amigo? Esto es increíble, abrió un hueco en un techo Sí, más de esto lo escucharemos en la historia de hoy Pero antes vamos a aprender y recordar nuestro versículo del mes Con nosotros está nuestro Dios para ayudarnos Segunda de Crónicas 32.8 Escucha la historia Hola a todos, mi nombre es Sofía y hoy voy a contarles una historia verdadera de la Biblia impresionante Nuestra historia comienza con un pozo Un pozo es un agujero en la tierra en el que hay mucha agua y es muy profundo Ahí la gente iba a buscar agua Cuando nosotros queremos agua, vamos al fregadero y abrimos el grifo Pero en los tiempos bíblicos la gente tenía que llegar hasta el pozo, hundir el balde, llenarlo de agua y después subir ese pesado balde Qué complicado, ¿verdad? Esto lo hacía una muchacha llamada Rebeca Una noche Rebeca fue a buscar agua al pozo Y cuando llegó, vio a un hombre con 10 camellos El hombre le pidió un poco de agua a Rebeca y Rebeca lo ayudó encantada Esta es la seña de ayuda, ¿puedes hacerla conmigo? Así es, muy bien Rebeca le dio un poco de agua al hombre Pero eso no fue lo único que hizo Rebeca Rebeca buscó formas de ayudar Ella vio que el hombre venía con 10 camellos que también necesitaban agua Y le dio agua a cada uno de ellos Sí, a los 10 camellos ¡Hurra por ayudar! Repite eso conmigo ¡Hurra por ayudar! Rebeca buscó formas de ayudar Y nosotros también podemos buscar formas de ayudar ¿Pero dónde podemos buscar formas de ayudar? Podemos buscar formas de ayudar en el parque Podemos buscar formas de ayudar en la escuela Podemos buscar formas de ayudar en la casa Y podemos buscar formas de ayudar en todas partes Y así como Rebeca buscó formas de ayudar Nosotros también podemos Porque Dios te creó a ti y a mí para ayudar a los demás ¿Quién te creó para ayudar a los demás? Dios me creó para ayudar a los demás Muy bien chicos, ahora vamos a orar Dios, gracias por amarnos y siempre recordarnos que hay muchas formas de ayudar Nos mostrarás cómo podemos ayudar a los demás Te amamos, en el nombre de Jesús, amén Me encantó la historia de hoy Nos vemos en la próxima Pequeños héroes Pequeños héroes Dice la Biblia Que Pedro estaba en su barca Y cuando no pudo pescar Es cuando Jesús lo llamaba Jesús le dijo Deja tus redes atrás Porque ahora Pescador de hombres serás En una noche se levantó Una trompeta que a todos asustó Pero a lo lejos, pero vio Al maestro que enseguida lo llamó Pedro le dijo Déjame sobre el mar andar Y Jesús le respondió ¿Cómo? Solo a mí tú debes mirar Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombres Y pescaras hombres Jesús te llamó Y pescaras hombres Pero tú eres Y pescaras hombres Pequeños héroes Pequeños héroes Pequeños héroes Dice la Biblia Que a Pedro Dios le mostró Que Jesús era El Mesías y el Salvador En una noche Pedro a Jesús negó Pero el Señor después Su corazón Estabó Si me amas Se escuchó El Mesías a Pedro le preguntó A mis ovejas Tú cuidarás De lo que la quieran devorar Y Pedro predicó Y la ciudad te escuchó En el mismo día Cinco mil hombres Él ganó Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombres Hoy Jesús te llama Y tu corazón Él cambia Hoy Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama Y tu corazón Él cambia Hoy Jesús te llama Ey, ey Díselo Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pescaras hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pescaras hombres Jesús te llama Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pescaras hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pescaras hombres Ey Pequeños héroes Ey Pedro Díselo Pedro Hay muchísimas maneras De ayudar a los demás Ahora ¿Quién te hizo Para ayudar a los demás? Excelente Dios me hizo Para ayudar a los demás Busquemos maneras De ayudar a los demás Esta semana Hasta luego Por fin lo hemos encontrado Ey Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David Dios escogió a un gran valiente para que le adorara Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba Y sin tener temor él protegía sus ovejas Y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras El guerrero, el guerrero David Con su fe él peleó y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David Al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para que le adorara, era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas y con la fuerza de Dios él vencía a muchas fieras. El Guerrero, el Guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El Guerrero, el Guerrero David, al gigante que venció y todo el pueblo liberó. Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David El guerrero, el guerrero David Con su fe el peleó y la victoria a Dios le dio El guerrero, el guerrero David Al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David